Los seres humanos generamos más del 95% de los incendios forestales. En cada incendio muere una parte de la inmensa red de vida que nos sostiene. Con cada cerro que se quema, perdemos una porción de nuestro ecosistema. Allí se regula nuestro clima, se renueva nuestro aire y desde allí nacen cada uno de nuestros ríos. Nuestro futuro se está volviendo cenizas. Actuemos hoy. Amén.